Hola a todos y bienvenidos al canal, hoy vamos a preparar flan de chocolate. Comenzaremos haciendo un caramelo con media taza de azúcar y cubriremos con él el molde de nuestra preferencia. Seguidamente pondremos a calentar dos tazas de leche, pero sin dejar que hiervan. Mientras, en un bol resistente a microondas, pondremos 150 gramos de chocolate y le daremos 30 segundos. Si aún nos quedaran trozos, le iremos dando de 10 a 10 segundos hasta que esté completamente fundido. Agregaremos la leche al chocolate poco a poco e integrando bien antes de agregar más. La leche debe estar bien caliente para que no se corte la mezcla. Dejamos refrescar un poco y mientras pondremos en un recipiente grande 6 huevos. Batimos bien y agregamos una lata de leche condensada. La iremos añadiendo por partes para que se integre bien con los huevos. Ahora agregaremos la mezcla de leche y chocolate a la de huevos y leche condensada. Comenzaremos poco a poco y removiendo enérgicamente para evitar que la leche caliente cocine los huevos. Cuando hayamos integrado la mitad, podremos añadir el resto de una vez. Como toque final, agregaremos una cucharadita de esencia de vainilla. Vertemos en el molde, pasando por un colador por si quedó algún grumo. Tapamos con papel de aluminio y pondremos sobre una bandeja para horno donde verteremos agua caliente para cocer a baño maría. Llevamos al horno precalentado durante 30 minutos. Pasado este tiempo, retiramos el papel de aluminio y cocemos por 30 minutos más o hasta que al introducir un cuchillo fino salga limpio. Dejamos reposar hasta que alcance temperatura ambiente y desmoldamos. Y así de fácil tendremos listo este cremoso flan de chocolate. Recuerden que pueden encontrar todos los ingredientes en la caja de información. Muchas gracias por ver, espero que les haya gustado este video. Si ha sido así, no dejen de suscribirse para que no se pierdan ninguna receta.